buenas de nuevo crack bursátil en el vídeo de hoy vamos a analizar cómo está el mercado actualmente y cuáles son las perspectivas que hay de cara a 2021 por lo que vamos a estimar si la bolsa está cara o barata siguiendo ciertos patrones y además vamos a ver una oportunidad de inversión en una empresa que tiene una rentabilidad acumulada de un 30 mil por ciento desde su salida a bolsa vamos a ello vamos a ponernos en contexto la bolsa lleva un rally alcista desde mínimos realmente sorprendente a pesar de los efectos que la pandemia ha tenido sobre la economía por este motivo muchos inversores están muy entusiasmados con las subidas lo que hace que nos preguntemos está la bolsa sobrevalorada actualmente para hacernos una idea te muestro el fear and greed index que es un indicador que muestra el sentimiento de mercado en el momento actual como puedes ver la mayoría de inversores están comprando más de lo que están vendiendo lo que nos hace pensar que el mercado está sobrevalorado si vamos a la bolsa americana vemos que el s p 500 ha tenido una revalorización este año superior al 12 por ciento y ha crecido más de un 60 por ciento desde mínimos si no sabes lo que es el s p 500 pincha en este enlace y si vamos al nasdaq que es el índice de las empresas tecnológicas vemos que ha subido un 40 por ciento este año y se ha revalorizado más de un 60 por ciento desde mínimos a todo esto debemos tener en cuenta que el s p cotiza un per superior a 37 veces en la actualidad una cifra muy elevada si tenemos en cuenta que su media histórica es de unas 15 veces también tenemos noticias referentes a una posible devaluación del dólar un motivo de peso para una posible caída en los mercados en 2021 junto a un nivel de deuda realmente elevado en algunos países como es el caso de los eeuu cuya deuda equivale ya al 100% del pib por contraposición tenemos la buena noticia de que la vacuna fue aprobada y ya se está comenzando su producción masiva para que todos los países reciban sus dosis pertinentes lo que significa una vuelta a la normalidad de forma progresiva y que la economía y los mercados van a volver a sus sendas de crecimiento habitual ante todos estos acontecimientos que debemos hacer de cara a 2021 comprar vender o mantener nuestras acciones en mi opinión debemos buscar aquellas empresas de mayor calidad y que coticen a un precio interesante en este momento que la bolsa esté sobrevalorada no implica que todas las empresas del mercado lo estén por ello debemos identificar aquellas oportunidades de inversión que son atractivas a precios actuales de cara a los próximos años y para ser precavidos en mi opinión sería muy interesante dejar un porcentaje de nuestra cartera en liquidez ante una posible caída en los mercados en mi cartera personal tengo un 15% de liquidez pero esto ya depende del perfil de inversor de cada persona y antes de mostrarte una oportunidad de inversión muy interesante y de bajo riesgo en el momento actual debemos recordar la famosa frase de peter lynch en épocas de volatilidad se ha perdido mucho más dinero intentando anticiparse a una corrección del mercado que en la propia corrección y antes de iniciar con la empresa de hoy no olvides suscribirte dar like activar la campanita y compartir si te está gustando este vídeo crack bursátil todo comenzó cuando howard schultz se unió a starbucks en 1982 como director de marketing junto a sus tres socios que crearon su primera cafetería en 1971 tras estos hechos howard schultz decidió emprender un viaje a italia en 1983 donde al entrar en una pequeña cafetería quedó entusiasmado por el encanto que poseía aquel lugar la experiencia de gustar un buen café en un ambiente relajado y distendido donde lo más importante era pasar un rato lo más agradable posible acompañado de un buen café de alta calidad esta experiencia cautivó tanto a howard que decidió trasladarla a los locales de starbucks para que este ambiente que se respiraba en las cafeterías italianas tradicionales pudiese ser degustado por todas las personas de americano aunque la idea era muy original y poseía buenos fundamentos sus tres socios rechazaron la idea por lo que howard decidió emprender este modelo de negocio en una nueva cafetería establecida por él a la cual nombraría como segundo jornal donde se centró en que su local poseyera ese halo de autenticidad que se respiraba en las cafeterías italianas por esto howard se enfocó en tres aspectos principales como son la calidad del servicio la calidad de los productos y el entorno para que el ambiente fuese el más óptimo y para crear un espacio acogedor y tranquilo tras el éxito de estos locales en 1987 sur decidió adquirir starbucks el negocio que compartía antiguamente junto a sus socios y los cinco locales que poseían en aquel entonces en ese momento decidió que el nombre de toda su red de cafeterías sería starbucks siguiendo la misma filosofía centrada en toda la experiencia que el cliente tenía en relación a sus locales estos fueron cada vez más transitados por un mayor número de clientes este éxito que impulsó mucho los ingresos de la compañía provocó en howard la necesidad de expandir su negocio aumentando el número de locales mientras controlaba la calidad de estos por este motivo en 1990 starbucks ya contaba con más de 84 locales y en 1992 alcanzaron la cifra de 165 locales en ese mismo año la compañía salió a cotizar a bolsa sin embargo debido a la espectacular expansión que estaba teniendo la compañía y la buena dirección de la misma howard decide que es el momento de pasar el relevo a otro directivo para dedicarse a una de sus pasiones el baloncesto donde en 2001 adquirió la franquicia de los 7 el supersonics tras esta decisión y pasados unos años en 2007 howard se dio cuenta de que las cafeterías de starbucks estaban perdiendo su esencia los locales estaban perdiendo ese trato único al cliente la calidad de los productos tenía un control inferior los trabajadores estaban demasiado estresados por la carga de trabajo y los locales estaban llenos de multitud de personas que alteraban el ambiente causando una sensación de agobio y perdiendo la tranquilidad y la calma que poseían previamente esos locales todo esto se debió en parte a que la empresa se había centrado más en la expansión que en mantener la calidad del servicio por lo que howard habló con el ceo de aquel entonces jim donald para hacer una reestructuración de la estrategia operativa de la compañía y en 2008 debido a crisis financiera howard volvió a tomar el mando de ésta y su primera decisión fue visitar personalmente varios locales de distintos países para detectar los problemas que estaban deteriorando la esencia y los valores de starbucks para ello llegaron incluso a parar todos los locales del mundo durante tres horas para dar una formación personalizada y motivacional a todos los empleados para que adquiriesen la esencia y perspectiva de trabajo que representaba starbucks como ya sabrás actualmente starbucks es la empresa de cafeterías más grande y reputada del mundo y en 2019 ha llegado a alcanzar un total de 31 mil 256 locales abiertos y no sólo eso como ves el precio de sus acciones ha pasado de 0 con 34 dólares por acción a más de 100 dólares en la actualidad lo que ha supuesto una rentabilidad de más de un 30 mil por ciento vamos a pasar ahora a ver sus ventajas competitivas donde principalmente se destacan dos como ya puedes suponer la ventaja más destacada de esta compañía es la imagen de marca starbucks ha sido la primera empresa que a gran escala ha creado un nuevo concepto a la hora de tomar café ha creado un espacio donde cualquier persona puede pasar su tiempo de ocio ya sea charlando relajadamente con amigos y familiares evadiéndote del día a día en un espacio meditativo e incluso es un lugar donde algunas personas estudian y trabajan en sus proyectos además podemos comprobar la fuerza de esta imagen de marca viendo el pressing power que posee actualmente la empresa donde como puedes ver el precio de la mayoría de productos es superior a la competencia debido a la alta calidad de los mismos y a toda la experiencia que supone starbucks su segunda ventaja es el efecto red donde cuando un cliente vive la experiencia de starbucks es bastante probable que lo vaya recomendando amigos y familiares o incluso los invite a vivir la experiencia con ellos por lo que el boca a boca de los clientes junto a la imagen de marca que ya posee la compañía ha ido produciendo poco a poco esta ventaja y vamos con los aspectos más importantes de esta compañía a nivel operativo como podemos observar los ingresos de starbucks han crecido a una media del 10% anual en los últimos 5 años a excepción de este 2020 debido al acontecimiento que todos ya conocemos y como puedes ver el beneficio neto ha crecido a un ritmo algo superior pero también se ha visto muy debilitado por la totalidad de cierres de locales durante varias semanas que se han producido este año podemos ver como la empresa divide sus ingresos entre los locales propios y locales franquiciados donde podemos observar que los locales propios producen el 81% de los ingresos las franquicias por su parte reciben el 11% y el 8% restante viene de la línea de otros ingresos que se basa en la venta de varios tipos de productos por parte de starbucks a terceras empresas en el siguiente gráfico puedes observar que la cantidad de locales operados por la compañía que se abrieron en 2019 es de 493 y los locales franquiciados que se han abierto en el último año es de 1439 lo que suman un total de 1932 locales en este año además el aumento de locales franquiciados es muy interesante ya que los márgenes operativos que registra la empresa por cada local son superiores a los operados por la propia compañía esto se debe a menores costes operativos ya que el franquiciado tiene que hacer gran parte de la inversión dar royalties a la compañía matriz y deben pagar los productos que starbucks les proporciona y si dividimos sus ventas por el tipo de producto que más han consumido sus clientes podemos ver cómo las bebidas lideran en este apartado suponiendo el 74% de los ingresos en parte esto se debe al componente adictivo que posee el café además de ser el producto estrella de esta compañía y ahora vamos a comentar uno de los aspectos más importantes a observar en cualquier retailer las ventas comparables como puedes ver las ventas comparables han crecido a un ritmo superior al 3% anual en los últimos 5 años esto es algo muy significativo ya que muestra la calidad del negocio la buena asignación del capital y una excelente estrategia operativa por parte del equipo directivo y hablando de la buena gestión que está haciendo el equipo directivo debemos mencionar que recompraron 23 millones de acciones este año sobre un total de 1.196 millones de acciones lo que supone casi un 2% del total de las acciones y su plan de recompra de acciones no tiene fecha de expiración y no podemos olvidar un aspecto muy importante que hace que el producto de Starbucks sea tan distinguido y de tan alta calidad y es que Starbucks posee y opera las plantas donde se elabora el café la empresa adquiere a proveedores la materia prima y una vez aquí la compañía se hace cargo de la elaboración el tostado, la fabricación, el almacenamiento y la distribución de este café y su último aspecto más destacado es que el ratio deuda-ebitda es de tan solo 1,5 veces lo que se traduce en que Starbucks goza de una muy buena salud financiera en su balance antes de pasar a su valoración vamos con los riesgos el primer riesgo es la competencia su principal competidor Tim Hortons que tiene su sede en Canadá es uno de los que más se está expandiendo actualmente y más puede reducir la clientela de Starbucks por otro lado tenemos en China el caso de la King Coffee una empresa que está creciendo a unos ritmos inusualmente altos a pesar de que se demostrase que tuviesen un fraude contable sumado a estas dos compañías tenemos cualquier pequeña cafetería que se dedique a un servicio de mayor calidad y exclusividad por lo que el mercado es altamente competitivo por otro lado el precio de los productos y servicios de esta competencia es algo inferior debido a que no tienen el poder de marca que actualmente posee Starbucks su segundo mayor riesgo es que la volatilidad del precio del café especialmente el café arábica puede afectar directamente en los márgenes de la compañía ya que un mayor precio supone unos mayores costes en la adquisición y producción del café aunque podemos comprobar que actualmente el café cotiza en su media histórica para terminar vamos con su valoración actualmente Starbucks cotiza en el Nasdaq bajo el ticker SBUX a un precio de 103 dólares por acción si queremos calcular su precio objetivo para 2025 debemos tener en cuenta que la empresa espera crecer más de un 20% para el próximo año y más de un 12% para los siguientes años esto sumado al plan de recompra de acciones nos lleva a una estimación de 6 dólares de beneficio por acción para dentro de 5 años si usamos un múltiplo de PER28 que es muy inferior a su PER histórico de unas 40 veces podemos estimar que el precio objetivo de la empresa para 2025 será de 168 dólares por acción lo que supone un 50% de rentabilidad total siendo conservadores por lo que en mi opinión sería interesante tener un pequeño porcentaje de tu cartera en esta acción debido al bajo riesgo y un potencial de revalorización similar a la media del mercado y hasta aquí el análisis de hoy suscríbete y te veo en el próximo vídeo crack bursátil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!